El tiempo no se detiene, no puedo darle para atrás Aunque quisiera devolver el tiempo y llevarte a donde te pude amar Pero no, no es posible, me he quedado como un vagabundo Solo solitario por el mundo, no te pido una noche Solo dame otro día, quisiera aprovechar ese momento Para poder cumplir tu fantasía, no te pido una noche Solo dame otro día, quisiera aprovechar ese momento Para poder cumplir tu fantasía Si al menos este día te perdieras, llegaras a casa, hacemos lo que tú quieras Todo lo mejor de mí te diera, reviviendo los momentos, sacándotelo de fiera Me gusta cuando me toca, que los minutos se hagan horas En la cama la señora se devora, tan de otro agresivo te enamora Como Dios hace, te adora, como yo nadie te explora Y te voy recordando, no quiero olvidarlo, dame pa' probarlo No sigas pensando, todo lo voy recordando Yo sé que tú piensas en mí, como lo hago yo No perdamos más tiempo, vamos a matarnos los dos Yo sé que tú piensas en mí, como lo hago yo No perdamos más tiempo, vamos a matarnos los dos Y se me hace agua la boca, cada vez que yo te veo Mi mente se desenfoca, la manera en que provoca Jalándote por el pelo, viviendo caricia loca Y te voy recordando, no quiero olvidarlo, dame pa' probarlo No sigas pensando, todo lo voy recordando Y te voy recordando, no quiero olvidarlo, dame pa' probarlo No sigas pensando, todo lo voy recordando Yo sé que tú piensas en mí, como lo hago yo No perdamos más tiempo, vamos a matarnos los dos No te pido una noche, solo dame otro día Quisiera aprovechar ese momento Para poder cumplir tu fantasía No te pido una noche, solo dame otro día Quisiera aprovechar ese momento Para poder cumplir tu fantasía Yanko, la melodía perdida L.A. La catatumba Young Nation Reloj Dímelo, Willow Dímelo, Willow Dímelo, Willow Dímelo, Willow Dímelo, Willow Dímelo, Willow Dímelo, Willow